La Arquidiócesis de Cali presenta Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali www.unicatolica.edu.co Institución de Educación Superior, Vigilada, Min. Educación San Jorge, siempre cerquita de mí Palmas y droguería, San Jorge Su experiencia y tradición, su confianza y atención Y siempre serás mi droguería, San Jorge Donde todo lo encuentro, cerquita de mí San, San, San Jorge ¡Sí! Cinco minutos de Oración en Familia Es un libro de circulación mensual Que trae las lecturas completas de la Palabra de Dios para cada día El Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu Es de gran utilidad para toda nuestra comunidad católica Cinco minutos de Oración en Familia La fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones del país Adquiérelo en tu parroquia más cercana La fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones del país La fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones del país La fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones del país La fuerza de la oración que llega a más de 200 rincones del país Esas asociaciones del país Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Oremos. Gracias. Amén. 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 a darse a nosotros, escúchenle, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Un asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el padre me conoce y yo conozco al padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo pastor y un solo rebaño. Por esto me ama el padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi padre. Palabra del Señor. Saludo muy especialmente a toda la comunidad de esta parroquia del Buen Pastor. A su párroco, el padre Gersaín Vaz. Al padre Gustavo que hoy nos acompaña. Además, hijo de esta comunidad, salido del seno de esta comunidad. Una comunidad de donde salen vocaciones y sacerdotes es una comunidad madura. Y es una comunidad bendecida por Dios. Hoy, en la persona de estos dos sacerdotes, tengamos presentes a todos los sacerdotes de nuestra arquidiócesis de Cali y a todos los sacerdotes de nuestra patria y del mundo entero. Oremos por su ministerio y por sus vocaciones. Saludo también muy especialmente a todos aquellos enfermos, privados de la libertad, que siguen la Eucaristía a través de esta transmisión televisiva. Piedra, pastor y pueblo. Primero, tres palabras que empiezan por P y que quisiera proponerles como palabras que marcan la línea del mensaje que la liturgia nos invita a reflexionar en este cuarto domingo de Pascua, conocido por todos nosotros como el domingo del Buen Pastor. Contemplamos a Jesús resucitado bajo la figura del Buen Pastor. La gran fiesta de la Pascua tiene sus 40 días de preparación mediante lo que nosotros llamamos la cuaresma, a través de la limosna, la penitencia, la oración, para llevar a vivir todos estos días pascuales, 50 días de experiencia del Cristo vivo y resucitado. Un tiempo en el cual la iglesia nos invita a madurar nuestra fe, a valorar nuestra identidad de bautizados, es decir, de hijos e hijas de Dios, a sentirnos miembros de una comunidad, no invitados de piedra, que se sientan al margen a ver cómo suceden las cosas, sino hombres y mujeres pertenecientes a un organismo vivo. La iglesia somos todos nosotros y nosotros o la hacemos viva o la hacemos un organismo anacrónico, paralítico, postrado, que no se mueve. Depende de nosotros, de nuestro compromiso, de nuestro sentido de pertenencia a la iglesia. Pero curiosamente hoy, al celebrar esta fiesta del buen pastor, la primera P que nos aparece es la P de piedra, piedra. Nos dice la palabra de Dios que Jesús es la piedra, que primero desecharon los arquitectos, pero que ahora se ha convertido en piedra angular. Es una evocación del Salmo 118 que hoy tuvimos como Salmo responsorial. Esa referencia a la piedra, a identificar a Jesús bajo la figura de la piedra, tiene para nosotros un mensaje claro y contundente. Jesús es el soporte de la vida cristiana. La piedra angular era en las construcciones antiguas, pero sigue siéndolo hoy para muchos estilos de construcción, aquel punto sobre el cual se apoya toda la edificación y sin el cual la edificación fácilmente se viene al suelo. El ejemplo más claro de la piedra angular es el arco. Aquellas construcciones antiguas que se fundaban bajo la figura de los arcos iban poniendo cada una de las piedras, pero había una que es la que está en la mitad que hacía, sostenía el peso que cada uno de los lados tenía, la fuerza, la sostenía esa piedra. Ella hacía que el arco se mantuviera sólido. Si se quitaba esa piedra, simplemente el arco se venía abajo. Jesús es esa realidad fundante de nuestra vida eclesial. Celebrar a Cristo bajo la figura de la piedra es reconocer que nuestra vida de comunidad creyente tiene que tener en el corazón, en el centro a la persona de Jesús. La comunidad creyente debe ser una comunidad centrada en Cristo. Tenemos que cultivar que Jesús, que su palabra, que su testimonio, que su ejemplo, se constituyan para nosotros en el baluarte de nuestra fe. Todos miramos hacia Jesús. Nuestra vida entera se desprende de Él, depende de Él. No existe una iglesia autónoma, autosuficiente, en la cual no se tenga en cuenta la figura, la autoridad, la enseñanza de Jesús. Y ese soporte de la iglesia en Jesús, piedra, tiene una figura concreta en una persona a quien Él le delega esa condición de soportar la estabilidad de toda su iglesia. Y es el primero de los pastores después de Jesús, su vicario en la tierra, Pedro, Pedro. Precisamente por eso Jesús llama a Simón, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nuestra iglesia está soportada en Pedro, no porque Pedro como ser humano tenga todas las cualidades de superhumano, de superhombre para sostener y hacer sólida la vida de la iglesia, sino porque Él participa porque así lo ha querido el Señor de su poder, de su autoridad. Él es el vínculo que mantiene a la iglesia unida. hoy también entonces es un día para reafirmar nuestra adhesión al Papa, el sucesor de Pedro. Un cristiano empieza a plaquear, una comunidad cristiana empieza a plaquear cuando Pedro, cuando el Papa ya no es su referente, cuando pretenden quitar a Pedro del centro, cuando se cuestiona la autoridad del Papa. Es como un arco al que se le quita esa piedra. Dios ha puesto a Pedro para que sea esa presencia concreta que sostiene y mantiene unida su iglesia. Oremos por el actual Pedro, por nuestro Papa, el Papa Francisco. Nuestra oración lo sostiene también a él. Si él es el soporte de la iglesia, nosotros como iglesia lo apoyamos a él con nuestras oraciones. Para que su ministerio, su palabra, su testimonio alimente y sostenga nuestra fe de discípulos del Señor y nos anime a continuar nuestro camino. La segunda P, por supuesto, les decía es Pastor. Hoy ha empezado el Evangelio Jesús diciendo de sí mismo yo soy el buen Pastor. En ese texto, en ese texto Jesús, el buen Pastor, se da a nosotros, se da a conocer a nosotros con esa imagen, una imagen que fue poderosa, pero al mismo tiempo entrañable. Quizás para nosotros en contextos urbanos nos pueda resultar ya un poco extraña, pero recordemos que en tiempos de Jesús las figuras y los ejemplos agrícolas eran y rurales, eran los más comunes y la gente los entendía, era una sociedad no tan urbanizada, sino rural. Era común ver a cantidades de hombres salir antes de que el sol se levantara con grandes rebaños a llevarlos a buscar aguas frescas y pastos verdes, ¿verdad? para alimentarlos. Esos pastores que allí estaban permanentemente guiando a esas ovejas para que estuvieran bien alimentadas, pero al mismo tiempo cuidándolas para que no sufrieran los ataques de los lobos que las acechaban. Jesús se vale de eso que la gente veía todos los días para decir yo soy como esos pastores y ustedes son como mi rebaño. Yo procuro para ustedes el alimento y él nos dirá en muchas oportunidades es un alimento que perdura, no como el maná que comieron sus padres que lo comieron pero se tuvieron que morir. El pan que yo les doy lo hemos escuchado esta semana que está terminando, el pan que yo les doy, ¿verdad? les da vida eterna porque es un pan que ha bajado del cielo. Jesús es el pastor que provee el alimento duradero para su rebaño, para el rebaño de la humanidad. Pero al mismo tiempo Jesús es el que cuida, el que custodia, el que vela por la seguridad de las ovejas para que no caigan bajo las garras, bajo las fauces de los lobos que las acechan. Y los lobos que acechan a la humanidad, al rebaño del Señor son muchos, tienen muchos rostros, tienen muchas caras y a veces no necesariamente son caras que nos producen miedo porque el maligno se viste de realidades atrayentes y seductoras para engañarnos. El lobo se viste con piel de oveja para que la oveja caiga redondita. Y la tarea del pastor es ayudarnos a descubrir cuando no hay una oveja sino un lobo vestido con la piel de oveja. El lobo del relativismo que se esconde tras la comodidad de que cada uno piense lo que se le ocurra haga lo que se le ocurra pero ya no hay fronteras éticas para definir hasta dónde debo llegar o a dónde debo detenerme. Están los lobos, los lobos de la indiferencia, los lobos del egoísmo, el lobo de la indiferencia que me hace pensar como el del egoísmo sólo en mí, sólo importo yo, sólo importa lo que me gusta, sólo importa lo que quiero, no me importa que los demás a mi alrededor estén en las tragedias más grandes, mientras yo esté bien no me importa nada más. y tantos otros lobos ahí en el mundo que el Señor con sus enseñanzas nos ayuda a identificar. Hermanos y hermanas, ese pastor es al que nosotros debemos seguir porque tenemos un pastor que tiene también dos características que resalta el Evangelio de hoy. Primero, es un pastor que da la vida, es un pastor que no se guarda nada, que todo lo da para que sus ovejas estén bien. Es un pastor que no está buscando exprimir a sus ovejas sino que está buscando poner lo mejor de sí para el bienestar de sus ovejas. La oveja que sabe que no está amenazada por el pastor, que en el pastor encuentra protección, alimento, refugio, que tiene un pastor que está dispuesto a dar incluso su vida para que ella esté bien, es una oveja que no huye al pastor, sino que al contrario, cuando siente peligro, al primero que busca es al pastor para sentirse segura a su lado. Por eso, esa figura entrañable del pastor cargando a una oveja muchas veces en sus brazos, otra sobre sus hombros, otra incluso quizás no tan común, pero de Jesús hacia el abismo, una oveja que ha rodado por un barranco y ha quedado enredada en unas ramas y el pastor está currucado, tendido, extendiendo su mano por el precipicio para rescatarla del peligro, es la figura que ha acompañado a los cristianos desde los primeros tiempos, la primera imagen que se conoce, la más antigua en que se haya representado a Jesús es la figura de pastor, de un pastor que lleva a la oveja sobre sus hombros, es una figura encontrada en las catacumbas, es decir, en los cementerios, en cuevas donde enterraban a los cristianos y en esas tumbas estaba pintada, estaba tallada la figura de ese pastor para los cristianos pensar en Jesús como el pastor que me cuida, que me protege, que da la vida por mí, era algo muy cercano a su corazón, es una figura que nosotros también debemos mantener muy guardada en nuestro corazón, pero la segunda característica de ese pastor es que nos conoce, es un pastor para el cual cada oveja no es un anónimo, cada persona para Jesús es un nombre, es una historia, no somos anónimos, no somos una masa delante de los ojos de Jesús, cada uno vale por lo que es, importa por lo que es para el Señor Jesús, Jesús no hace acepción de persona, a Jesús mi historia, la historia de cada uno de ustedes es tan importante como la de todos los demás, nos conoce, pero ese conocer no es un conocer intelectual, es un conocer afectivo, nos conoce porque nos ama, se interesa en nosotros porque nos ama, uno pone la atención en personas a las que tiene, por las que guarda afecto, les dedica a tiempo porque tiene una relación afectiva con ellos, hermanos y hermanas, Jesús da la vida y nos conoce, nosotros tenemos que aprender de Jesús para ser hombres y mujeres que como Él, entre nosotros, el rebaño del Señor, estemos dispuestos también a servirnos los unos a los otros, el servicio es la donación de la vida y a conocernos y reconocernos, creo que tenemos que trabajar mucho en las comunidades cristianas para dejar de ser cristianos que nos perdemos en el anonimato de la masa y empecemos a conocernos los unos a los otros, y esto me lleva a lo tercero, la tercera palabra es pueblo, el rebaño del Señor es pueblo, somos pueblo, el pueblo de Dios y un pueblo se reconoce porque tiene una identidad, porque a pesar de ser muchos y distintos tenemos cosas que nos reúnen, tenemos puntos en común, podemos mirar en una misma dirección, apuntar hacia una misma meta y sumar los esfuerzos de esa diversidad que no es amenaza sino riqueza para caminar hacia adelante y conseguir los objetivos y caminar hacia las promesas del Señor. tenemos que ser pueblo que se moviliza reunido alrededor de Jesús pero que se moviliza superando los egoísmos, los individualismos y que entiende que a cada uno Dios le ha dado talentos no para guardarlos sino para ponerlos al servicio de toda la comunidad. Hermanos y hermanas como pueblo del Señor pidámosle al Señor Buen Pastor que haga de nosotros hombres y mujeres que enriquezcan la vida de la iglesia como un pueblo activo que hace sentir su fuerza en medio de la sociedad un pueblo con identidad que no se deja robar la esperanza que el Señor ha sembrado en nuestros corazones. hoy es tradicional rezar por las vocaciones por eso al finalizar no puedo dejar de pensar en todos los que por misericordia y gracia del Señor hemos sido asociados al pastoreo de Jesús en el Papa Francisco pastor de la iglesia universal el Pedro de nuestro tiempo la piedra de la iglesia en nuestro tiempo todos los obispos sacerdotes en el mundo y muy particularmente en los territorios de misión y en aquellos lugares donde ser cristianos es motivo de persecución por supuesto también en los ministros ordenados como lo decía al inicio del arquidiócesis de Cali empezando por nuestro arzobispo Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía por todos y cada uno de los sacerdotes hoy es un día para que los tengamos a todos en nuestras oraciones y pidamos por su bienestar físico y espiritual en esta Eucaristía digámosle al Señor bendice Señor a nuestros pastores bendice Señor a nuestros pastores que así sea amén los invito a renovar nuestra fe hermanos y hermanas creen en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de la Santísima Virgen María que fue crucificado muerto sepultado resucitó y está sentado a la derecha del Padre creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor amén hermanos y hermanas el único que puede salvarnos es Jesús resucitado el buen pastor de nuestras vidas unámonos con fe a las peticiones diciendo pastor eterno escúchanos oremos oremos por la Iglesia rebaño de Jesús y por el Papa Francisco por los pastores que lo hacen presente en cada comunidad para que lo testimonien con fidelidad plena y con humildad oremos oremos por los dirigentes de Colombia para que sean líderes con capacidad de entrega generosa y erradiquen la corrupción el clientelismo y el tráfico de influencias oremos oremos por nuestros párrocos por todos los sacerdotes enfermos por quienes están en crisis y por quienes sufren para que se unan a la Cruz de Cristo y permanezcan fieles a su ministerio oremos pastor eterno escúchanos oremos por las vocaciones sacerdotales y por los seminaristas para que se formen en la vía de la Cruz del Señor que exige renunciar y sacrificio por la redención de todos oremos pastor eterno escúchanos Dios Padre Autor de toda vocación aumenta el número de quienes desean consagrarse a tu servicio te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón oremos oremos hermanos y hermanas para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso Te pedimos nos conceda Señor agradecerte siempre estos misterios pascuales para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón nos tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es digno y justo es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo pero principalmente cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua quien por la entrega de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al ofrecerse a ti por nuestra salvación se manifestó como sacerdote víctima y altar por eso el mundo el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo santo es el señor santo 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 es el señor santo santo en el cielo santo en la tierra bendito en que viene en nombre del señor santo en el cielo santo en la tierra bendito en que viene en nombre del señor santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar, ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre Jesús, los apóstoles y los mártires, San José y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Darío de Jesús, a Monseñor Juan Carlos Cárdenas, quien preside esta celebración, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos al Padre del Cielo, como el Señor, nuestro buen Pastor, nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes En el Espíritu de Cristo resucitado como hermanos dense la paz Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad de nosotros Hermanos y hermanas Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Para todos con mucha alegría con las palmas vamos a alabar a nuestro Dios Si tuvieras fe como un granito de mozaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mozaza Eso dice el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, 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 muévanse Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Mi alma volará, mi alma volará al son de las trompetas, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará al son de las trompetas, mi alma volará. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaba, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaba. No era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, 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 el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno. Y el Espíritu me está tocando, me está tocando, me está tocando Y yo me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando Amén, 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 amén Oremos Pastor bueno cuida con amor a tu rebaño Y digna de conducir a las praderas eternas Las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes El Señor los bendiga y los guarde El Señor les muestre su rostro y los trate con bondad El Señor vuelva hacia ustedes su mirada y les conceda su paz Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca siempre En el nombre del Señor pueden ir en paz Feliz domingo, feliz semana para todos Como no cantarte, oh María Como no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría Los invitamos para que nos unamos a esta campaña Del buen pastor Con nuestra oración y también con nuestra contribución económica Que es en beneficio de los seminarios Santiago y San Pedro de Cali Este año el tema es escuchar, discernir y vivir la llamada del Señor El Papa nos mueve el corazón a que vivamos en esta clave Este momento de orar por las vocaciones De sensibilizarnos por nuestro seminario Y por los jóvenes que van sintiendo en su corazón la llamada del Señor Para mí el perdón es olvidarme absolutamente De la situación o evento que yo consideré con la que me atacaron El perdón para mí es el acto de no dar importancia a las ofensas Que nos hagan, darle cero valor y en consecuencia olvidarlas La Arquidiócesis de Cali presentó Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali Piensa en tu futuro Piensa, piensa que todo lo puedes lograr Emprende tus sueños y vuélvelos realidad Unicatólica El mejor lugar Para triunfar www.unicatólica.edu.co Institución de Educación Superior Vigilada Min Educación San Jorge Siempre cerquita de mí Palmas y droguería San Jorge Su experiencia y tradición Su confianza y atención Y siempre serás Mi droguería San Jorge Donde todo lo encuentro Cerquita de mí San, San, San Jorge Cinco minutos de oración en familia Es un libro de circulación mensual Que trae las lecturas completas de la palabra de Dios para cada día El evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu Es de gran utilidad para toda nuestra comunidad católica Cinco minutos de oración en familia La fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones del país Adquiérelo en tu parroquia más cercana